Hola mi gente, estoy en Najayo, a 30 segundos de la playa de Najayo. Entrando por esta puerta, yo quiero mostrarles a ustedes esta belleza. Miren a su alrededor, observen, miren el espacio. Todo este terreno, esa casa, con su piscina, este jardín, toda esta belleza puede ser suya. Ok, es cuestión de que usted se decida a que lo sea. Vamos a mostrarles el lugar. Vamos a comenzar por aquí, por el área de la piscina. Aquí tenemos una piscina que usted la puede utilizar cuando guste. Aquí tenemos estos gazebos, allí está un baño, donde está esta puertecita blanca, ¿verdad? Ahí hay un baño y esta es la casa que vamos a ver ahora. Pero antes vamos a mostrarles esta parte de aquí, ¿verdad? Miren el patio, miren el terreno, miren qué belleza. La carretera está ahí mismo, detrás de esa propiedad que está ahí, está la carretera que lo lleva a 30 segundos, a menos de un minuto de la playa de Najayo. Bien, vamos a ver entonces la casa por dentro. Pero antes vamos a mostrarles esta parte por aquí. Vengan a ver, ya les dije que ahí tenemos un baño. Y por aquí tenemos otros espacios que usted puede utilizar, como son, por ejemplo, este lugar aquí para hacer sus asados. Vengan a ver, vengan a ver de frente. Eso que está ahí es para usted cocinar a la barbecue. Aquí hay un almacéncito y estos son espacios donde están los tanques de gas, el movimiento, y esos espacios que están ahí son lugares para usted almacenar cosas. Miren esta belleza, miren esta belleza, mi gente. Miren la casa por aquí, por la parte de atrás. Observen, miren que belleza, una casa está en excelentes condiciones. Aquí tenemos otra casita, ¿verdad?, que está disponible. También le cabe un vehículo ahí, si usted quiere tener a sus personas que trabajen con usted, pues usted las trae a esta casa que tiene todo este espacio. Miren, ahí está la parte de la cocina, ¿verdad? Y por aquí tenemos una habitación, una habitación que es esta, habitación con su baño. Ahí está el baño de esta parte de la vivienda. Entrando por esta puerta, ¿verdad?, entramos a la parte principal del primer nivel de la casa. Aquí llegamos al área de comedor y tenemos esta sala. Esta sala amplia, miren que grande. Toda esta sala está a su disposición para que aquí usted disfrute de sus momentos de tranquilidad. ¿Eh?, y vamos a ver toda la parte del primer nivel de la casa. Bien, entonces tenemos aquí el comedor propiamente dicho, que es esto que está aquí, este espacio. Usted lo puede usar como comedor o si quiere usar ese otro. Tiene dos lugares que usted puede utilizar como comedor. Veamos la parte de la cocina. Una cocina grande, con marmolite. Miren que espaciosa esta cocina. Miren lo grande que es esta cocina con sus gabinetes, ¿verdad? Vamos a ver las habitaciones aquí en el primer nivel. La casa tiene cuatro habitaciones, dos en el primer nivel. Esta es una de las dos habitaciones de primer nivel. Aquí hay un baño. Aquí tenemos un baño. Y aquí tenemos otra habitación en el primer nivel. Subiendo por esta escalera, primero les muestro esta terraza. Esta terraza que está aquí, donde usted puede pasar unas tardes maravillosas y al fresco. Y por este pasillo, vamos a venir a las dos habitaciones que tenemos en el segundo nivel. Esta es una de ellas. Aquí tenemos esta habitación con su closet. Y vamos a ver la habitación principal. Esta es la habitación principal. Una habitación enorme. Para que usted la disfrute y ponga aquí el juego de aposentos que le guste. Porque tiene espacio para poner lo que quiera. Y ahí está el baño de la habitación principal. Este baño también se usa para la otra habitación. Usted se cierra ahí. Y las personas que están en la otra habitación no pueden entrar por ahí sin ningún problema. Esta belleza, esta casa que usted está viendo, puede ser suya. Lo voy a describir desde aquí abajo. Pasando, mire, cuando usted va pasando por esto. Mire la belleza de la piscina. 809-974-2565, llámeme ahora y venga a disfrutar de esta belleza. Ahora llámeme. La belleza de la piscina.